¿Qué gusto estar con ustedes una vez más este domingo que todos dedicamos este tiempo, este día, para gozarnos con nuestro Padre y qué mejor oportunidad que ahí en nuestra propia casa podamos tener este beneficio, esta bendición de estar reunidos en familia, con amistades, para adorarle? Vamos a orar, mi esposa orará para introducirnos al tiempo de alabanza. Te invito a que cierres tus ojos. Pues espero que estés esperando esta reunión. Es una reunión pues formal porque es de Dios, es para Dios. Entonces, pues lo principal es alabanza. No es un ritual que sea primero la alabanza, ni esto ni nada. No, pero nos enfocamos más en esa presencia de Dios para decirle que lo adoramos, que lo amamos y que lo exaltamos y que es el motivo para este día estar con Él. Y nada más que, ¿qué mejor qué? La alabanza, la adoración y sobre todo tu corazón. Derrámalo ahí. Derrama en esas letras hermosas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Sí, Señor. Léelas, vívelas y son promesas, son palabras. Sí, Señor. Entramos a tu presencia, Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, Señor, nuestro cuerpo incluso, Señor, para levantar nuestras manos, para decirte, Señor, que todo lo que nos has dado, dándote gracias, Padre Santo, de que estamos respirando un oxígeno, Señor, que no nos cuesta, que solo viene de tu mano, Señor, porque mucha gente, Señor, están pagando el oxígeno, Señor, pero gracias porque nos has despertado, Señor, con tu presencia, Señor, respirando abiertamente esto que nos da, Señor. En el nombre de Jesús, vi Dios, entramos a tu presencia con alabanza y adoración. Ok, bueno. Que Dios te bendiga y vamos a ir a vivir este tiempo. Salud. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad, demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su nombre, demos gloria a su nombre, a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su nombre, demos gloria a su nombre, demos gloria a su majestad. Demos gloria a su nombre, demos gloria a su nombre, a su majestad. Con un corazón agradecido, hemos venido aquí. Con un corazón agradecido, hemos venido aquí. Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está. Con un corazón agradecido hemos venido a ti Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está Demos gloria a su nombre, a su majestad Demos gloria a su nombre, demos gracias por su gran bondad Todos juntos adoremos maravillas, Él responderá Demos gloria a su nombre, a su majestad Con un corazón agradecido hemos venido a ti Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está Con un corazón agradecido hemos venido a ti Declaramos hoy a las naciones que tu nombre cerca está Demos gloria a su nombre, a su majestad Por un instante en tu presencia, por un segundo nada más Por un instante en tu presencia, por un segundo nada más Transformado soy por el toque de tu amor Seguro está mi ser en ti En tu presencia quiero estar En tu presencia, 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 en tu pres Nada más transformado soy Por el toque de tu amor Seguro está mi ser en ti En tu presencia quiero estar En tu presencia, en tu presencia Quiero estar en tu presencia En tu presencia quiero estar En tu presencia, en tu presencia Quiero estar en tu presencia Muéstrame tu corazón Por un instante, revelame Lo profundo de tu amor En tu presencia quiero estar En tu presencia En tu presencia, en tu presencia Quiero estar en tu presencia En tu presencia, en tu presencia En tu presencia, muéstrame tu corazón En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia 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 Gracias por ver el video. 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 Es necesario. Tomar este tiempo. Yo sé que tal vez tú lo haces en cada momento en tu casa. Pones alabanzas. Tenemos muchas necesidades. Y incluso por nuestros pastores. Por todos aquellos que tú sabes que están en necesidad de todo tipo. Hay necesidades de todo tipo. Familiar. Con tiendas en la casa. Divorcios. Divorcios. Dios. Y ponte atento. Y siempre te digo. Y siempre te digo. Dios. 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 Bueno, pues atento, vamos a escuchar la palabra de Dios y a seguir orando, intercediendo, comunicación, comunión con Dios. Ok, yo te invito. Gloria a Dios por todo lo que nos ha hecho sentir vivir en este tiempo en que le alabamos. Y bueno, pues creo que sí, aún como dijo mi esposa al principio, la alabanza no es un ritual que la hagamos así todo al principio. Sin embargo, reconocemos y es normal, si a nosotros los humanos a veces nos gusta que nos reciban con música, imagínate a nuestro Dios recibirlo con alabanzas, porque lo que hacemos es darle la bienvenida en ese momento, puesto que estamos iniciando ese tiempo de estar con él, ese tiempo que hemos dedicado para estar en su presencia, como nos decía la alabanza. Qué hermoso es así, que tú como que recibes a ese Dios en tu corazón, en tu casa, como eres un anfitrión, que le amas, pues le recibes con música, con canto, con alegría. Y sí, pues es bueno que lo hagamos siempre al principio cuando iniciamos nuestra reunión. Bueno, un poquito más para enfatizar lo que mi esposa decía acerca de que tenemos que hacer, debemos hacer esto para que el Señor se goce. Además, porque es bíblico, dice que en la alabanza de su pueblo, el Señor se manifiesta, se hace presente. Qué importante es hacerlo así, que lo hagas tú con de corazón. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy un nuevo título de predicación. El tema pues continúa siendo el mismo. De hecho, creo que Dios nos ha mostrado este tema en todo lo que es el proceso de nuestra salvación, o sea, la herencia de la vida eterna. Seguimos hablando acerca de la vida eterna como tema principal. Y pues creo que, como les decía en dos ocasiones anteriores, el domingo pasado, el antepasado, estamos en este mes de octubre y pues vamos nosotros a enfatizar, a dar palabras que glorifiquen la vida. Vamos a hablar de la vida, olvidémonos de los muertos, ¿sí? Este mes que, pues ya, ¿para qué le hago más? Usted sabe, tú sabes que el mundo entero lo tiene así. De hecho, hay casas que he visto que ya están de alguna manera adornadas, entre comillas, con temas así, calaveras, esqueletos, brujas, cosas así de espanto. ¡Qué terrible, ¿no? El espíritu de mi Dios vivo no me espanta, al contrario, me anima. Por eso es que es, de verdad, es terrible que, y yo caí en eso también, yo por ignorante, por no conocer a un Dios vivo. Pero bueno, gracias a Dios que me eligió y que, pues, yo también fui dócil y le dije, sí, señor, quiero recibirte, quiero estar vivo y aquí estamos y seguiremos hablando de la vida. Mira, precisamente el título que le he puesto a esta predicación es Vivos por Siempre. Y me recuerdo ahorita, estaba pensando, antes de venir aquí a predicarles, un comentario muy común que hacen aquí los mexicanos, sobre todo cuando eran muy prolíficos, ¿no? Que decían, oye, ¿cuántos hijos tienes? Pues, mira, son, son diez. Y le preguntaba al otro, ¿y todos vivos? Dice, bueno, unos medios tontos. Dice, pero todos comen bastante. Sino aquí todos estamos vivos y vivos para siempre. Y somos inteligentes. Ninguno de los hijos de Dios es tonto, ¿eh? Y estamos vivos para siempre. Vamos a hablar de esto. Y para introducirte al tema, quiero que vayamos a recordar esta cita que está en Jeremías, capítulo 10, versículo número 10. Para que entendamos que nosotros creemos en un Dios vivo, que está vivo y que da vida, ¿sí? Dice así, más, el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Nuestro Dios es un Dios que está vivo. Por lo tanto, nosotros invocaremos siempre ese espíritu del Dios vivo, no los espíritus muertos. Es un Rey eterno. Él está desde antes de que esto se creara y seguirá estando, aun cuando esto se haya destruido y desaparecido, porque es un Rey eterno. Tenemos un Dios que está vivo, que es vivo y que al tener la vida, el ser él, la vida, él puede y da vida a quien él quiere, a quien él desea que esté vivo. Le da vida a una piedra, porque una piedra, aunque no la creas, está viva, se transforma y cambia. Una planta está viva y él crea las plantas y les da vida y las nutre y las cuida, en fin, las decora. Crea y da vida a los animales, pero sobre todo nos da vida a nosotros, te da vida a ti, me da vida a mí. Y no solo esta vida natural, sino la vida eterna, más allá de este tiempo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos, ese es Jehová, el yo soy, según nuestra traducción al español. Ese es el Dios en el cual creemos y estamos nosotros rindiéndole culto todos los días con nuestra fe y a través de nuestro Señor Jesús. Tenemos un Rey eterno, ese Rey eterno que es Jesucristo mismo, él es el Rey de Reyes, recuérdalo, así dice Apocalipsis, que así tiene en su muslo grabado el Señor de señores y el Rey de Reyes. Además es un Rey eterno, ese es Jesucristo. A Jesús cuando lo interrogaron aquí Pilatos y le dijo, ¿Tú eres el Rey de los judíos? Dice, pues tú lo has dicho. Y él dijo, mi reino no es de este mundo, él es el Rey de la eternidad. Creo que con esto Jeremías nos está enseñando que nuestro Rey está vivo y es Rey de mi vida, de tu vida, de todo este mundo y seguirás siendo Rey, aun cuando este mundo haya pasado. Él es un Dios eterno. Tenemos ese Dios que es eterno. También sabemos que este Dios, este Rey, es misericordioso, es lleno de misericordia, es tardo para la ira. Pero mira lo que nos dice Jeremías, y las naciones no pueden sufrir su indignación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la ira de Dios se llega a despertar, no hay nada ni nadie que lo pueda resistir. Destruye todo. Date cuenta lo que está pasando en la isla de las Palmas allá en Canarias. Como destruye naturaleza, destruye viviendas, son esta colada de 15 metros por 12 o más metros de anchura, con más de mil grados de temperatura, que donde quiera que pasa, pasa arrasando todo eso. Y esto no es la ira de Dios. Dios no está mostrando ahí su ira. No, no está ensañándose contra ese pueblo. No, para nada. Son, si tú quieres, algunas cosas que pueden ocurrir de manera hasta cierto punto natural. Lo único que nos enseñó fue, pues, el Sodoma y Gomorra, que precisamente su ira se manifestó para destruir a toda esa humanidad, de ese lugar que estaba llena de pecado, que llegó a cansar la paciencia de Dios, que, bueno, pues, la destruyó. Pero, pues, esto es lo que nos dicen. Nadie puede resistir lo que es la ira de Dios. Es un Dios iracundo también. Gracias que Él es un Dios grande en misericordia. Pero también tiene su tiempo. Su paciencia se agota. No le agotemos la paciencia a ese Dios vivo. Hoy vamos a empezar como texto básico de esta predicación, lo que está escrito en 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17. Y habla acerca de la venida del Señor, la venida de Jesucristo. En este tiempo sabemos que lo que aquí está narrándonos el apóstol Pablo no es específicamente la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es cuando Él venga a esta tierra, pose sus pies en esta tierra, allá en el huerto de Getsemarí, ahí va a posar sus pies, ahí va a llegar a estar Jesucristo. En esta ocasión, esta lectura no nos está hablando de esa segunda venida de Él específicamente. Él nos está hablando cuando Él viene y se acerca. Es el acercamiento propiamente de Jesús a esta tierra, pero Él no desciende. Mira todo lo que pasa. Por eso te digo que estamos vivos por siempre, por lo que aquí se narra. Y vamos a leer, y sobre esto vamos a desarrollar este tema de vivos por siempre. Versículo 13, versión Reina Valera. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, o sea, siempre vivos, vivos por siempre. De hecho, los tiempos cada vez se acercan más, no hay fecha precisa, no tenemos día y hora, pero esto va a suceder. Esta palabra la escribía el apóstol Pablo hace más de dos mil años. Incluso él hablaba un poco con mucha fe o hablaba y se hacía una alusión personal. Dice, los que durmieron en Cristo, se refiere a los que murieron antes, antes de que Cristo venga, antes de este tiempo. Y él decía, y los que hemos quedado, él se decía así como yo lo he dicho, porque yo he quedado aquí, voy a quedar aquí, me voy a ir en ese arrebato. Pablo decía, los que hemos quedado, y él decía, los que estemos vivos en ese tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo murió, murió físicamente, pero espiritualmente está más vivo que cualquier otro mundano que ande por ahí, que está muerto espiritualmente. En fin, eso es lo que nos está diciendo ahí. Y ahí nos está mostrando estos tres puntos que yo te voy a compartir ahorita. Número uno, muertos, resucitados. Número dos, vivos en Cristo. Y número tres, transformados para siempre. Esta narrativa de primera de Tesalonicenses, nos enseña mucho acerca de esa esperanza que debemos tener toda la humanidad, toda la humanidad. Hay mucha de la humanidad que no tiene esta esperanza porque no ha conocido esta palabra. Hay otro grupo de la humanidad que ha conocido esta palabra, pero no ha conocido el espíritu de esta palabra. Lo conocen nada más como algo, tal vez hasta folclórico, o pues sí, sí va a haber, sí, me voy a ir con Jesús, y no sé, pero no lo esencial de esto. Acuérdate que aquí lo que el apóstol nos está relatando es que va a haber un tiempo, un momento en que Jesucristo se va a acercar a esta tierra y dice ahí que aquellos que durmieron o murieron en Cristo van a resucitar, primero van a resucitar, dice, que van a ser despertados de la muerte, van a levantarse de la tumba los que durmieron en Cristo antes que él viniera, sí. Y luego él dice que los que hayamos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con él a las nubes y ahí estaremos con él en el cielo, en la vida eterna, con el Padre para siempre, o sea, vivos para siempre. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo de esos que durmieron en Cristo? Aquellos que creyeron en Jesús, aquellos que recibieron a Jesús, aquellos que declararon esa decisión de la que hemos hablado mucho y te hemos invitado de recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador, hacerlo públicamente y con toda convicción, con todo tu corazón y invitarlo a que entre a tu vida, ese es el momento esencial de estar en Cristo y que Cristo esté en mí. Así que todos aquellos que han hecho esta declaración de fe y que ya están durmiendo en el Señor, esos van a ser resucitados, van a ser levantados de la tumba de los muertos para ser llevados a estar vivos por siempre. Y los que hayamos quedado, espero que tú y yo seamos de esos bendecidos, que no veamos la muerte, sino que veamos la vida que es Jesús llegando allá en las nubes y que seamos transformados, como te explicaré en el tercer punto. El segundo punto te digo que vivimos en Cristo y podamos ser llevados allá. Bien, primer punto, muertos pero resucitados. Juan capítulo 11, vamos a leer esta cita en la versión nueva traducción viviente. Me parece que tiene un lenguaje bastante claro y de acuerdo con lo que yo estuve meditando, nos enseña bastante. Dice así, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué poder tiene Jesús? Tiene poder de dar resurrección y al resucitar dar vida. Dice aquí, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Amén. Amén, digo yo y espero que tú también declares así. Amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Así lo creo. Así será en mi vida. Lo estás diciendo por fe al decir esa palabra, ¿sí? Luego dice el 26, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Y hace una pregunta, dice, ¿lo crees? Y esta pregunta tiene un destinatario personal. Porque estas palabras fueron dadas por Jesús en el tiempo en que fue a ver a su amigo Lázaro que estaba muerto y se las estaba declarando a su hermana. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Miguel? Yo sí, lo creo. ¿Lo crees, Salvador? ¿Lo crees, Gerardo? ¿Cómo te llames? ¿Lo crees como tú te llames? ¿Crees estas palabras? Porque estas palabras son para ti. Son palabras personales que Jesucristo te está diciendo ahora a través de esta palabra que él dejó escrita y a través de mi boca yo te la estoy transmitiendo a ti. Tú haz la tuya. Para empezar, dice aquí, el que cree en mí. ¿Crees en Jesús? ¿Creemos en Jesús? En Jesús, en Jesús, que es el Hijo de Dios, el ser humano que estuvo aquí en la tierra y que tuvo, que tiene el Espíritu de Dios, ese Espíritu que da vida, ese Espíritu vivo que vivifica. Si crees en Jesús, dice aquí que el que cree vivirá aún después de que haya muerto. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si morimos aquí en esta tierra, porque todos algún día vamos a morir, pero vamos a resucitar. ¿Y de qué manera podemos estar seguros de que vamos a resucitar creyéndole a Jesús? Pues es bien sencillo. Lo que pasa es que a veces nosotros se nos olvida, ¿no? Porque Jesucristo resucitó, él murió como un ser humano, su carne, sus huesos, su cerebro murieron, se quedaron sin vida en la cruz. Pero Jesucristo, al tercer día, resucitó y resucitó en el cuerpo como lo conocían así las personas, como lo veían sus discípulos, como lo veían las personas con las que él se manifestó posteriormente. Él resucitó, recuperó su vida, él lo dijo, yo tengo poder de entregar mi vida y también de tomar mi vida. Y no es que Jesús fuera un fanfarrón, no, él sabía lo que tenía, él es el hijo de Dios, él tiene el espíritu de vida dado por Dios y por lo tanto, él tiene el poder de la resurrección. Él está vivo por siempre y si él está vivo por siempre y nosotros hemos recibido a Jesús aquí en nuestro corazón y creemos que él vive y está con nosotros, yo estaré vivo por siempre y aunque llegue a morir, resucitaré. ¿Lo crees? Yo sí lo creo, es lo que está diciendo aquí y también dice ahí, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Qué es vivir en Cristo? Vivir en Cristo es estar dentro de él, es estar viviendo su vida espiritual, viviendo su vida eterna, es estar ahí. Si tú crees y crees y estás entregado a él y vives de acuerdo a lo que él vivió, como él vivió, eso es vivir en Cristo, nunca moriremos, nunca moriremos, siempre estaremos vivos. Por eso te digo que el título es vivos por siempre, porque si tenemos a Jesús, estaremos vivos por siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué lo creo? Porque yo creo en Jesús, porque yo sé que él resucitó. ¿Por qué sé que él resucitó? Porque está escrito y hay testimonio de que lo vieron muchas personas. Ahí en Hechos de los Apóstoles está registrado todo esto. Y es más, no tenemos que ir a los hechos, en los evangelios. Ahí está como la primera que lo vio físicamente, pero no le conoció, fue María la de Magdala, o sea la Magdalena. Él lo vio, ella vio a Jesús, pero de momento no lo reconoció, lo confundió con un ángel o con un personaje ahí que estaba ahí, el hortelano, perdón, el hortelano, o sea el jardinero. Lo confundió con el jardinero, con uno que cuidaba ahí el pateón y se le iba a acercar para decirle, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo pusieron? Y entonces le dijo, María, no me toques, soy yo. Y entonces se le reveló, mira, entonces lo vio, quiso abrazarlo, dice, no, no te acerques, no me toques porque aún no he subido a la presencia de mi Padre. Jesucristo resucitó. Si tú no crees en eso, ya hablamos mucho en otras predicaciones de que el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Cristo, cree en Jesucristo y cree que Él resucitó. Si no lo crees y piensas que esto es un cuento de Hollywood o de Walt Disney, pues entonces tienes el Espíritu del Anticristo. Y no te quiero condenar, pero más vale que creamos en esto porque es verdad. Así es que yo quiero en esta hora que si tú estás ahí y te has confundido, has vivido religiosamente, es tiempo de que veas y creas en un Jesucristo vivo, que no está muerto. Y si crees en Él, pues vas a vivir. Esta semana pasada, el fin de semana pasada, viernes y sábado, estando en lo que fue el festejo de los 35 años de nuestra casa Amistad de Jalapa, el tema que se trató en ese festejo fue el poder de la resurrección y el poder de la resurrección, aunque no se mencionó así como ahorita te lo voy a decir yo a ti, pero obviamente todo eso se enfocó en Jesucristo, el poder de la resurrección está en Jesús. Él es el que tiene ese poder de la resurrección y resucitar es dar vida, eso es resurrección, dar vida. ¿Y a quién se le da vida? Al que no la tiene, al que está muerto, al que tuvo vida y murió. A ese se le da esa resurrección. Y creo que en los anteriores, nomás te recuerdo, el poder de la resurrección lo podemos contemplar en dos aspectos importantes, la resurrección espiritual y la resurrección natural. La resurrección espiritual fue ese espíritu que nosotros teníamos muertos, que Adán y Eva lo dejaron morir y gracias a Jesús y recibirlo a él, nosotros resucitamos a ese espíritu, nacemos de nuevo. Pero también es el espíritu de la resurrección a esta vida natural, tanto así que en esa situación de lo que habla este pasaje, Marta le dijo a Jesús, sí señor, yo creo que mi hermano resucitará en el día final. Lo puedes leer en el versículo anterior, ¿sí? Pero entonces por eso le dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, créelo, no nada más va a resucitar tu hermano en el día final, si va a resucitar, pero ahora yo vengo a darle vida, a darle una vida natural. Ahora, no se necesita estar muerto físicamente para estar inclusive muerto en la vida natural. Hay muchas personas jóvenes que están muertos a su vida natural, ya no tienen esperanzas, andan perdidos, andan desesperados, andan angustiados, andan en la depresión, están muertos naturalmente. Y de ahí a la muerte real es un pasito. Estaba viendo en las noticias, casi todos los días hay suicidios, porque esas personas ya están muertos a la vida natural desde antes de darse, quitarse la vida, ¿no? Suicidarse de manera definitiva. Así es, amigos, así es, amados, ¿sí? Estamos creyendo que tú y yo somos unos muertos resucitados. Yo soy un muerto resucitado, en ambos sentidos, ¿eh? Tanto espiritual como natural. Yo te puedo hablar de eso, porque gracias a Dios, Él me ha mostrado ese poder. Primero me resucitó a la vida espiritual, porque estaba muerto cuando lo recibí. Después, hace, ¿qué será, diez años? Yo estuve prácticamente muerto, muerto físicamente. Tuve un infarto y la vida se me estaba terminando. Yo me quedé un tiempo perdido mentalmente, ¿sí? No sé cuándo sería, pero estaba muerto, ¿sí? Y Él me dio nueva vida. Él me resucitó a esta vida. Mira, aquí estoy, es cierto. Yo no vi esa luz, yo no vi hoy angelitos ni nada, pero hubo un momento en que sí me perdí segundos, ¿sí? O sea que yo he recibido esta resurrección, tal y como dice ahí, porque creo en Jesús. Primero resucité a la vida eterna y después resucité otra vez a la vida natural. Natural, mi esposa igual, se estaba muriendo. Se estaba muriendo al año siguiente. Ella no la vi nunca perderse, pero yo sentía que se me moría y está viva. O sea, Jesús tiene el poder de esa resurrección. Por eso le he puesto este primer punto. Muertos, resucitados. Somos todos. Si tú estás muerto porque ya no encuentras esperanza de vida aquí y ya la vida te es así, que ya no le encuentras ningún chiste, que ya no ves que no tiene ningún caso seguir viviendo, ya estás deprimida, desesperada. Mira, hay una esperanza. Jesucristo resucita a esos muertos. Si estás muerto porque te dieron un diagnóstico de un cáncer que ya te vas a morir de eso, no le hagas caso. Vas a ser un muerto resucitado también. Si estás muerto porque ya no me alcanza el dinero que voy a comer, como pasaba con esa viuda, la viuda de Zareta, que ya nomás le quedaba un poco de harina y aceite y ahí vas a ir ya a morirte, porque ya no tienes dinero. No te preocupes. Eres un muerto resucitado porque Jesús te va a alimentar. Este, esta semana vimos en la clase el milagro de la alimentación, de la multiplicación de los alimentos. Así es que muertos resucitados y todo implica estas tres cosas. Primero, el poder de la resurrección está en Cristo y es Cristo. Dos, creer en Jesucristo me asegura estar vivo para siempre. Vivo para siempre. Y tercero, creer en Jesucristo y creerle a Él me asegura la vida eterna. Número dos, vivos en Cristo. Estaremos vivos si estamos en Cristo. Romanos capítulo 6, versículos del 8 al 11. Esto lo vamos a leer en la Reina Valera. Déjame llegar ahí. Espero que te esté bendiciendo esta palabra y que el Espíritu de vida a través de Jesús te esté ministrando. Dice así. Y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. A ver, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive para Dios vive. Así también nosotros. Así también vosotros. consideraos muertos consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Vivos en Cristo. Aquí es lo que yo te había compartido anteriormente acerca de que que Cristo al resucitar de los muertos de los muertos Él ya no volvió a morir. Él está vivo y sigue vivo y Él se fue vivo a la presencia de Dios en cuerpo, en alma, en espíritu. Él fue llevado por una nube que lo levantó a la presencia de Dios. Y así como lo vimos irse y digo lo vimos porque yo trato de imaginármelo en mi mente cómo fue ese momento. Me he imaginado algo parecido aunque no de ninguna manera así igual que esto pero yo no sé si alguno de ustedes yo nunca lo he visto en vivo lo he visto a través de la televisión del cine cuando un cohete es lanzado al espacio y cómo sale ese cohete aquí con una gran explosión y uno lo sigue lo sigue lo sigue hasta que se ve que se pierde ¿sí? Se pierde se va pero con una velocidad bueno obviamente el evento de la la ascensión de Cristo no fue de esa manera fue en una nube una nube que bajó se lo fue llevando hasta hasta que se perdió hasta la presencia de Dios de nuestro Padre de su Padre ¿no? se lo llevó así tal cual vivo para siempre porque él estaba resucitado él resucitó y no más lo dio a morir y si tú y yo resucitamos no moriremos seguiremos vivos por esto te digo que somos vivos para siempre por eso es que nosotros los que creemos en Cristo los que consideramos la vida y la muerte según como nos la muestra la palabra no estamos invocando a nuestros muertos que están ahorita durmiendo que están esperando el momento de la resurrección que va a suceder si nosotros no los invocamos porque sabemos que ellos no los escuchan los que escuchan son los espíritus de diabólicos demoníacos que andan aquí y ellos si se manifiestan cuidado mucho cuidado por eso tanto Halloween como fiesta de muertos nosotros no lo hacemos porque no es de Dios si tenemos un Dios vivo muertos con Cristo al ser crucificado y muerto Jesucristo yo también fui crucificado con él mi carne se crucificó ahí yo morí mi carne murió como te decía hace ocho días y al morir mi carne moría el pecado como dice aquí esta primera parte si y al resucitar él yo también tengo esa esperanza de que un día voy a estar vivo junto con él voy a resucitar de hecho este es el símbolo que nosotros los cristianos hacemos en el momento del bautismo o del bautismo si que hacemos nos sumergen en agua todo nuestro cuerpo la cabeza todo ahí nos sumergen simbolizando que morimos a la vida natural que tenemos igual como con Cristo que murió en esa cruz bajamos al sepulcro simbólicamente y ahí muere nuestra carne muere nuestra vida pasada y al emerger del agua simbolizamos que así como Jesucristo salió de la muerte resucitó de la muerte ya sin pecado ya nuestro pecado lo llevó en la cruz cuando él resucitó su cuerpo ya no tenía mi pecado a mi pecado ya había quedado muerto allá y él resucita a una vida como es antes de ir a la cruz una vida sin pecado como él anduvo aquí y así nosotros resucitamos a esa nueva vida sin pecado ese es el símbolo del bautismo y solamente lo podemos entender los que ya tenemos capacidad mental para comprenderlo un bebé un recién nacido un niño pequeño que todavía no tiene ni memoria de lo que pasa nunca va a saber de esto por eso es que incluso en la en la en los judíos no hacen este tipo de rituales lo hacen cuando la persona ya tiene capacidad de decisión y el bautismo es bautismo en inmersión y es cuando tú ya estás consciente de quién eres y en quién crees y a quién le vas a rendir tu vida eso es lo que nos enseña esto que si estamos muertos para el pecado así con Cristo también resucitamos junto con él para la vida para estar vivos por siempre al resucitar Jesucristo ya no muere la muerte ya no tiene poder sobre él él vence a la muerte él venció a la muerte ahí y que que nos enseña esto que entonces estamos vivos para siempre y que pasa cuando tú y yo tomamos la decisión de vida eterna recibir a Cristo en nuestro corazón dice la palabra en Corintios que somos unas nuevas criaturas que lo viejo pasó murió y que ahora todas las cosas son hechas nuevas y eso yo lo creo y lo tengo que poner en práctica aunque a veces cuesta trabajo realizarlo pero ahí estamos es una lucha es una lucha constante estamos luchando contra el enemigo de nuestras vidas que como dice la palabra en Efesios son espíritus potestades del mal que vienen y me atacan para que pueda caer pero cada vez menos vivo vive para 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 siempre para Dios eternamente y nosotros somos muertos al pecado para siempre y poder así darle gloria a Dios Jesucristo vive para siempre y si él vive para siempre y él vive en mí yo viviré para siempre y mi vida será para darle gloria a Dios no lo dices tú amén yo quiero ser así yo así quiero ser eso es lo que yo eh tengo como un propósito de vida en este mundo hasta que el Señor me lleve a su presencia vivir para darle gloria a él Jesucristo como un ser humano como un hombre como tú y yo vivió en esta tierra no para para gloriarse él sino vivió para darle gloria siempre a Dios al Padre y por último considerándonos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús como le puse a este punto vivos en Cristo Jesús así es que de acuerdo con lo que eh nos está diciendo Pablo aquí a través de esta carta los romanos nosotros si creemos en Jesús debemos de estar seguros de que eh estamos muertos al pecado y acordarnos siempre cuando el pecado nos toque por ahí cuando el pecado nos quiera hacer caer cuando el pecado nos tiente y que eso es todos los días y a cada rato acordarnos de que ya estamos muertos el pecado porque Cristo vive en mí y el pecado ya no tiene poder sobre mí porque si no lo tiene con Jesús tampoco lo tendrá conmigo dice ya no se enseñoreará el pecado sobre Jesús que quiere decir enseñoreará que sea el Señor que venga a pues llevar a esa persona a pecar porque cuando tú tienes un Señor tú obedeces a ese Señor si Dios es mi Señor es tu Señor Jesucristo es mi Señor es tu Señor tú vas a hacer lo que Él dice no vas a caer en el pecado el pecado ya no será mi Señor ya no será más mi amo ya no será más yo ya no seré esclavo del pecado eso es lo que nos dice aquí si es que estoy vivo en Cristo y estamos vivos en Cristo es una buena noticia creo que deberíamos decir gracias Señor finalmente cómo será ese momento en que los muertos en Cristo van a resucitar primero y dice que después los que nos hayamos quedado aquí en esta tierra que estemos vivos cuando el Señor Jesús se acerque a la tierra cuando se toque la final trompeta porque se tocará la trompeta en ese momento qué pasará con nosotros qué pasará con nuestros cuerpos van a ser arrebatados así con carne y hueso cabellos y todo como estamos y vamos a ser llevados a la presencia de Dios así tal cual no vamos a ser transformados por eso te estoy diciendo transformados para siempre primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 al 55 vamos a leerlo en la nueva traducción viviente dice así pero permítanme revelarles un secreto maravilloso si no lo sabías es un secreto que ahorita va a ser revelado a tu vida y espero que lo recibas que lo que le creas y que pues reveles este secreto si por algo Dios está permitiendo que el apóstol Pablo nos revele este secreto es porque quiere que los que creemos en Cristo tengamos esa revelación de este maravilloso secreto como dice aquí pero permítanme revelarles un secreto maravilloso y ahí te va pon oídos escucha oye abre tus oídos pon atención no todos moriremos pero todos seremos transformados fíjate que importante sucederá en un instante en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final pues cuando suene la trompeta los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre por eso le puse a este a esta predicación este título vivos por siempre y nosotros los que estemos vivos amén yo alzo mi mano también seremos transformados dice el 55 pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales amén porque este cuerpo es mortal y lo mortal no puede heredar la inmortalidad por eso tercero transformados para siempre nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo espiritual obviamente si dice el 54 entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán se cumplirá la siguiente escritura la muerte es devorada en victoria o muerte donde está tu victoria o muerte donde está tu aguijón espero que esta revelación sea una revelación de vida para aquellos que la escuchen que la entiendan primero resucitar volver a la vida es ser transformado yo estoy de acuerdo en que cuando yo volví a la vida porque puedo hablar acerca de mi persona de lo que en mí se operó en ese tiempo yo estaba creciendo en la palabra de Dios yo tenía esa decisión de continuar conociendo de la palabra pero precisamente ese día que iba yo a morir ese día nos iban a transformar espiritualmente porque ese día fue cuando nos iban a nominar nos iban a enviar ahí en una reunión de líderes a encargarnos como pastores en Tlacolula o sea nuestra vida iba a ser transformada y fue transformada porque ahí estamos y seguimos estando ahí pero no tan solo se transforma de esa manera en lo natural sino también en lo espiritual porque ha nacido ya poco a poco más en mí porque esto no es así que bueno fuera así como un chispazo tal vez algunos sucede así pero en mí ha sido algo paulatino y cada vez más cada vez más estoy viviendo esa transformación espiritual yo he sido transformado y tu vida va siendo transformada aunque estés aquí aún con ese cuerpo mortal pero cuando esa transformación se haya logrado yo creo que es cuando nos vamos a morir porque bueno ya vamos a dormir para que cuando llegue el Señor nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorioso vamos a ser transformados al resucitar es ser transformados cuando resucitamos somos transformados también en nuestra manera de de conducirnos el pecado ya no hace morada en nosotros ya no se aferra a nosotros aunque si a veces caemos y todos podemos caer pero nos arrepentimos y ya no más volvemos a caer pero la mejor transformación es cuando nuestro cuerpo mortal número dos es transformado a un cuerpo celestial a un cuerpo espiritual porque de esa manera vamos a ir a la presencia del Padre si Jesucristo por eso le dijo a Magdalena o María la de Magdala no me toques porque yo aún no he sido transformado porque si lo tocaba Jesús estaba sin pecado Jesús estaba santificado Jesús estaba limpio y por muy limpio que estuviera María la de Magdala al tocarlo lo iba a contaminar pero que tal cuando ya su cuerpo fue transformado y está glorioso reinando allí en la en la presencia del Padre a la derecha del Padre así vamos a ser transformados tú y yo y vamos a estar vivos para siempre cuando Jesucristo venga por nosotros porque va a venir y lo estamos esperando en ese momento de ese arrebato y para qué vamos a estar allá para qué vamos a ir transformados a la presencia de Dios para darle gloria a Dios como dice aquí le daremos gloria a Dios gloria a Dios porque al ser transformados yo seré transformado para glorificar a Dios y a Jesucristo y cómo le vamos a estar dando gloria con alabanza vamos a estar cantando le vamos a estar alabando Osana 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 no sé qué canciones qué alabanzas espirituales estaremos allá nosotros diciéndole a nuestro Rey a nuestro Señor no lo sé por eso es que vale la pena aquí ponernos a practicar por eso el tiempo de alabanza es muy importante porque es una forma de prepararnos para ese tiempo de glorificar a Dios y la mejor forma de glorificar a Dios aquí en la tierra es obedeciéndole es haciendo su voluntad y no mi voluntad así es que te lo paso al costo y te animo a que siempre que vayas a tomar una decisión y si Dios te está poniendo esas dudas será bueno o no será bueno estará bien o no estará bien haré la voluntad de Dios o haré mi voluntad tampoco te creas tan listo no me están ofreciendo no sé una tranza estará bueno o no no te hagas tonto obviamente que eso no es la voluntad de Dios perdón por lo que dije no de hacernos tontos pero a veces queremos Señor estará bien que vaya a mirar me vas a bendecir no hombre eso es una tranza o estará bien que vayas y te tomes una copa o dos con unos amigos para alcanzarlos tampoco no pero hay cosas en que si tenemos que ir a darle gloria a Dios pidiéndole su dirección para que al final se haga su voluntad y no la mía eso es darle gloria a Dios que le obedezcamos y finalmente dos cosas estaremos vivos por siempre para adorar al Dios vivo porque nuestro Dios insisto es un Dios vivo que da vida y por último nunca más nunca más invocar ni dar ni dar ni dar culto a los muertos nunca más y ya no hay más que explicarte y esto yo sí te animo a que por ahí lo compartas con la gente que aún hace sus altares con todo respeto con palabras de Dios o al menos no hacerles caso a sus rituales porque sabemos a que Dios están invocando que Dios te bendiga te animo a que sigamos viviendo por siempre en la presencia de nuestro Dios vamos a orar te invito a orar y al final haremos nuevamente ese llamado para recibir al que vive por siempre a Jesús cierra tus ojos y acompáñame en esta oración gracias Señor por esta palabra de vida eterna que tú nos has dado este domingo gracias Señor porque tú me has hablado de que yo soy una persona que está viva para siempre que ya no morirá nunca más porque tú me has enseñado que tú eres la resurrección y la vida Señor Jesús y yo creo en ti y al creer en ti yo recibo esa vida que tú das tú eres es la resurrección y la vida en ti está el poder de dar vida y a mí me has dado vida y nos has dado vida a todos los que en este momento que te estamos dando gracias y creemos en ti Señor Jesús Señor también creemos lo que tú nos has dicho que todo aquel que cree en ti Jesús aunque esté muerto no morirá jamás y esto es para aquellos que están muertos espiritualmente para que hoy nazcan a una nueva vida al creer y declararte a ti como su Señor Señor y sabemos que gracias nos estás dando una revelación un secreto importante que sólo lo tienes para los que has elegido y queremos que este secreto cada vez más gente lo vayan conociendo y se liberen de la mentira de la idolatría de la religiosidad que no todos moriremos no todos moriremos pero sí vamos a ser transformados porque solamente cuando tú vengas por tu iglesia vas a llevarnos cuerpos transformados no cuerpos mortales como este sino cuerpos inmortales transformados gloriosos para darte gloria Señor gracias te invito a que hagas esta declaración de fe a través de mi esposa gracias pues que bendición que el Señor nos está revelando sus secretos buenas noticias hay esperanza tómala tómala y declara hoy que tú también vas a disfrutar de esa vida eterna gloriosa con estas palabras Señor Jesús gracias Dios porque yo creo que tú viniste a esta tierra Señor por mi Señor para mostrarme Señor que tú tienes tan grande amor por mi Señor y que viniste para pagar ese precio que me separaba por el pecado Señor de Adán y Eva Señor y que tú viniste a unirme nuevamente con nuestro Padre gracias Jesús y hoy te recibo en mi corazón te recibo en mi vida Señor y te digo entra perdóname perdona todo mi pasado todos mis pecados y ya hoy quiero que escribas mi nombre en el libro allá en el cielo Señor porque quiero estar allá contigo Señor y que me reciba Señor con mi nombre ahí escrito gracias Señor gracias por darme esa oportunidad hoy bendito eres porque me vas a seguir revelando de tus secretos de las cosas que tú tienes y que están respaldadas con tu palabra en el nombre de Jesús mi Dios glorioso bueno te felicito si lo hiciste y y si y si lo reiteraste como siempre te digo se vale ok somos de Cristo amén que Dios les bendiga pasen un domingo feliz con su familia con Cristo y nos vemos la próxima semana te invito a que este mensaje lo puedas distribuir entre tus tus contactos compartirlo y no te olvides de predicar la palabra a tiempo y a destiempo amén suscríbete Gracias por ver el video.